¿Por qué te quiero tanto si nunca has de ser mí? Y dices que es ajeno tu amante corazón Cuando te veo cerquita siento algo aquí en mi pecho Que me tiene desecho todito el corazón Quiero en estos renglones contarte lo que siento Porque este sentimiento no lo puedo ocultar Aunque es amor prohibido a mí no me detienes Porque muy dentro llevas la huella de mi amor Pero si tú prefieres matarme con tu olvido Mi corazón herido no has de olvidar jamás Porque yo fui el primero que te enseñó el cariño Si para mí es ajeno para él también serás ¿Por qué te quiero tanto si nunca has de ser mía? Y dices que es ajeno tu amante corazón Cuando te veo cerquita siento algo aquí en mi pecho Que me tiene desecho todito el corazón Quiero en estos renglones contarte lo que siento Porque este sentimiento no lo puedo ocultar Aunque es amor prohibido a mí no me detienes Porque muy dentro llevas la huella de mi amor Pero si tú prefieres matarme con tu olvido Mi corazón herido no has de olvidar jamás Porque yo fui el primero que te enseñó el cariño Si para mí es ajeno para él también serás Quiero en estos renglones contarte lo que siento Porque este sentimiento no lo puedo ocultar Aunque es amor prohibido a mí no me detienes Porque muy dentro llevas la huella de mi amor Aunque es amor prohibido a mí no me detienes Porque muy dentro llevas la huella de mi amor Porque muy dentro llevas la huella de mi amor